Hola, soy Juan José Millás. Desde hace algunos años siempre tengo a mano un ejemplar de crimen y castigo y un revólver. Yo leo a muerte, siempre he leído a muerte. Leer a muerte es como jugar a la ruleta rusa. En una de esas te conviertes en el autor de lo que lees. Entonces, verán, el mundo está lleno de personas reales y de personas irreales. También está lleno de animales que existen y animales que no existen, así como de objetos que son y objetos que no son. El mundo es un lío, porque para leer hay que estar mal. A veces muy mal. Casi nadie empieza una conversación diciendo, mira lo que se me ha ocurrido. Pero, pese a que vivimos mayormente de eso, de lo que se nos ocurre, porque lo que se nos ocurre nos pone a salvo de lo que nos ocurre, ya que lo que nos ocurre, por lo general, es una mierda. La palabra es un órgano de la visión. Cuando yo voy al campo, veo árboles. Pero, cuando me acompaña un amigo botánico, además de árboles, veo abedules, pinos, hallas, rojos, alcornoques. Cuando la dirección de la Asociación de Madres y Padres de... de este Instituto de Enseñanza Media me pidió que les diera una charla... ¡Tengo rehenes! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!